En este momento, mientras estamos grabando el programa, hay una situación de asedio, por ejemplo, a la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, en Washington. Hay un grupo de activistas muy vinculados a la actividad humanitaria real, que se llama el Código Rosa, el Código Pink, que están trabajando para impedir que la derecha venezolana, la derecha de Miami, la derecha de Trump, que es prácticamente lo mismo, tome por asedio la Embajada. La policía también nos está apoyando, pero bueno, hay un derecho internacional ahí vigente que hace que vos no podés entrar a una Embajada como si fuera un kiosco, precisamente. Esta es la situación que hay en algunas Embajadas en muchas partes del mundo. Hay como un asedio que organiza Estados Unidos con banca, obviamente, porque ustedes saben que la derecha no tiene militantes y no tiene intereses para moverse, en las cuales impulsan la violencia al puro estilo fascista, de asedio y de lo que tiene que ver con rendir por hambre, amenazar con prender fuego, obviamente la homofobia, el racismo ante quienes se atreven a defender al proceso bolivariano y que se vivió esa situación, la que está pasando en este momento, estás viendo las imágenes, en Estados Unidos, en Argentina el día martes. Con las imágenes de la represión contra los militantes bolivarianos que fueron a defender la Embajada de las agresiones de la derecha, arrancamos este informe que preparamos de esas 48 horas que conmovieron América Latina y el mundo, el frustrado golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana. La policía enviada por el gobierno de Mauricio Macri ampara a personas que se hicieron eco del llamado golpista del diputado Juan Guaidó e intentan ingresar a las instalaciones. Organizaciones sociales denuncian que hay detenidos y múltiples heridos, uno de ellos con daños de gravedad. Me apoyó la escopeta del gas lacrimógeno y me la disparó en la oreja y me pegó con el cartucho del gas lacrimógeno. Yo lo puedo reconocer, pero ahora lo van a esconder. No puedo. Tengo líquido en la cabeza. Me apoyó la escopeta del gas lacrimógeno y apretó el gatillo. Y está ahí. Y para ustedes, él es de lo bueno. Un tipo que me apoya la escopeta cae y dispara. Eso pasó. So, on February 8, 1982, you testified before the Senate Foreign Relations Committee about U.S. policy in El Salvador. In that hearing, you dismissed as communist propaganda report about the massacre of El Masote, in which more than 800 civilians, including children as young as two years old, were brutally murdered by U.S.-trained troops. During that massacre, some of those troops bragged about raping a 12-year-old girl before they killed them. Girls before they killed them. You later said that the U.S. policy in El Salvador was a fabulous achievement. From the day that President Duarte was elected in a free election, to this day, El Salvador has been a democracy. That's a fabulous achievement. Yes or no? Do you think that massacre was a fabulous achievement that happened under our watch? That is a ridiculous question. Yes or no? No. I will take that as a yes. I am not going to respond to that kind of personal attack, which is not a question. Yes or no, would you support an armed faction within Venezuela that engages in war crimes, crimes against humanity or genocide, if you believe they were serving U.S. interest, as you did in Guatemala, El Salvador, and Nicaragua? I am not going to respond to that question. I'm sorry. I don't think this entire line of questioning is meant to be real questions, and so I will not reply. Whether you under your watch, a genocide will take place, and you will look the other way because American interests were being upheld, is a fair question. So what do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this, Tucker, but the news media, the fake news media, are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaido is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. And let me just tell you, when it comes to what's happening on the ground there, I can tell you, I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaido proved today once again that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015, sanctions which, according to a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research, has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the Venezuelan people, and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions, and he would look into John Bolton's eyes, into Elliot Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, you are fired, you are leading me down a disastrous path, another war for oil, something the President said. You are passionate! He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake, and now he's willing to do it again. But it is a bipartisan thing. I mean, Biden came out today and said he agrees. Absolutely, it is a bipartisan issue. It's interesting. It would be interesting to know why that is. I believe in an open debate, and I'm not sure I agree with everything you said, but I'm glad that you could say it here. And you were just there, and I don't think you'd be allowed in any other show to say that. No, I certainly don't. You would never have a time. So I really appreciate you giving you the opportunity, because President Trump promised to drain the swamp, and he flooded his national security team with that exact swamp. I agree with that, actually. Anya, thank you very much for your perspective. Good to see you. 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 Bueno, vamos a hacer un recorrido en Caracas y esta es la Marcha Patriota. Aquí hay rostros de alegría, aquí hay rostros de amor. Esto es La Otro TV. ¿Y qué tiene usted aquí, señora? Para ver, para ver, muéstrame. ¡Juntan por el ICE! ¡El ICE, ¿dónde está? ¡El ICE está en la calle defendiendo a Nicolás! ¿Ustedes vinieron obligados? ¡No! ¿A ustedes les pagaron para venir? ¡No! ¿Qué día es hoy? ¡Ustedes! ¿Sábado qué? ¡Pero hay que venir! ¿Dónde estamos? ¡En la calle! Pacífica Donald Trump, esto no es virtual. ¿Cómo está el ánimo de la milicia? ¡Bien! ¿Cómo está el ánimo de la milicia? ¡Bien! ¡Arriba! Estamos fuerte aquí, fortaleciendo y apoyando a nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro. Aquí está la milicia de Miran, ya, fortalecida y creciendo cada día más, más de dos millones de venezolanos. Bueno, vine a celebrar que por fin salimos de la OEA, estamos demostrando que somos un pueblo que se respeta, somos soberanos y por eso mismo es que estamos pasando lo que estamos pasando, por soberanos, por luchar contra la libertad de verdad. Nos da libertad que ellos nos quieren imponer, la libertad del capitalismo, no, la libertad de verdad es la del pueblo. Así es, voy a, pa'l carajo. Vienen a Venezuela, invaden Caracas, la infección del socialismo, nosotros y nuestros aliados, según ellos representamos esto en la oscuridad. Aquí vemos la represa del Guri como un objetivo, un objetivo militar a ser atacado, bien curioso en este momento de la historia. Vemos la bandera de Venezuela en el mapa, con sus ocho estrellas. Vemos también por aquí el Ávila, el Ávila y el Guri allá botando agua. Nos encontramos por aquí una referencia de Caracas, que es la torre del Banco Provincial. También vemos grafitis, stencils, alusivos a la revolución, la firma de Chávez y este es uno importante. Un stencil de comandante Chávez con las célebres frases, vengan conmigo. Y en un capítulo del juego, aquí vemos como asesinan al líder de la revolución, con su boina roja y obviamente por la espalda. Esto es parte de las curiosidades. Casi se acabó mi guardia. ¿Qué pasa dónde? Ah, algo de guarda junto. Eh, no le conviene. Acabe, o es con la sí. Sí, hace trampa. Ja, 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 ja. No rayo, pulte, ¿sí? Bájale la bomba de afuera. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Apagé las luces. Maravilloso. La federación amenazaba... Se obsesionó con él. Hablaba del tipo como si fuera un trofeo. Una presa que cazar no se detendría hasta que cobrasen. Los ghosts eran lo mejor de lo mejor. Pero horror era lo que no se siente. No se siente. Condena el terrorismo, el fascismo. Condena el saboteo, los bloqueos. Rechaza contundentemente el imperialismo norteamericano. Y por ello estamos aquí. Siempre. ¡Inclarar la bomba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!